Gracias Oscar David por acompañarnos aquí en Mejor de Mañana, ya te lo anticipábamos. Se venía una entrevista muy interesante, un tema que está en agenda y vamos a recibir para ello al diputado Mauricio Torres, a Magui Ropoli, extraveterinaria, con un fuerte aplauso que van a ser... Nos van a estar llamando un poquito sobre las mutilaciones con fines estéticos en animales. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, Mauricio es quien presenta el proyecto y Magui por supuesto nos va a estar contando desde la parte técnica de todo su conocimiento sobre este tema. Bueno Mauricio, me gustaría que comencemos con vos, que nos cuentes un poquito de qué se trata esto que has presentado. El proyecto lo presentamos en el 2019, hoy toma estado parlamentario y hoy se encuentra para su debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Nuestra idea es ahora que pasó este fragor ya de cirreristas y todo, pedir un pronto despacho de este expediente para que tenga medida de sanción y luego vaya a la Comisión a pase a la Cámara de Senadores. Claro. Y que esté directamente prohibido en las veterinarias o que las personas lo puedan hacer. Exacto. Es algo que lo tenemos normalizado, ¿no? Claro. Por ahí y en algunas razas puntualmente o no, Magui, lo vemos mucho. Sí, está todo el tema de la parte estética, la parte de la competencia, la parte, lo que vos decís puntualmente, de la sociedad que ya está normalizado, leyendo cuál es el proyecto y todo, más que penalizar al veterinario, estaría bueno también concientizar a la población de que no está bueno hacerle eso a sus mascotas. Entonces, bueno, por los dos lados obviamente hay que enfrentarlo, pero bueno, estaría bueno que eso, que la gente cambie un poco ese... Y esto es meramente estético, lo vamos a decir, no es que cumple ninguna función del cuidado del perrito, ¿no? Que si le corto la colita a las orejas, le haga un bien. No tiene nada que ver con eso, ¿no? En la época donde se empezaron a cortar las colas, eran en épocas de cacería, en épocas, te estoy hablando en Europa, hace... Imperio Romano. Sí, Imperio Romano, en el cual el perro entraba a las guaridas de los animales y entonces la cola se podía lastimar, entonces era para prevenir eso. Hoy en día es solamente competición y estético, nada más. Muchas veces por ahí hasta algunos veterinarios te lo recomiendan, mira, sí, le cortás la colita o las orejas pueden, no sé, tener distintos cambios, o sea, y uno por ahí desconoce y termina accediendo a hacerlo. Es que por lo general ese cambio influye en el comportamiento del animal. Total. Es totalmente negativo, o sea, el cambio. Ah, tiene una repercusión negativa. Hablaba con un amigo recién y el Capitán Spock estuvo de moda y ninguno nos cortamos las orejas como el Capitán Spock. Claro. Ese paralelismo y bueno, es una intervención quirúrgica. Claro, el estrés, el trauma. En el mejor de los casos tienen anestesia o no, bueno, infecciones, el tenedor de la mascota no está acostumbrado o no sabe hacer las curaciones, entonces, bueno, ocurren grandes infecciones que ponen en riesgo la vida de la mascota. Claro, porque este proyecto que vos presentás, Mauricio, tiene que ver con la tenencia responsable, ¿no? Apunta más que nada a eso. O sea, a través del debate de estas prácticas es que haya una tenencia responsable de la mascota. Claro. Y preveemos que en caso de que haya una mutilación de la mascota sea para salvarle la vida. Claro, algo estético que sería cortarle, por lo que estuve leyendo, cortarle las cuerdas vocales, las orejas. Sí, eso también se da. La cola y extracción de uñas serían esas cosas. Pero, claro, perdón, las cuerdas vocales, ¿qué objetivo? Porque ladra mucho, porque molesto, porque lo vecino. Es insólito pensar en eso. Es insólito. Hay algunos colegas que empezaron a hacerlo para eso, como tenían el perro normalmente chiquitos o perros grandes que ladraban mucho, entonces los llevaban y les cortan las cuerdas vocales para... Pues no tiene ninguna otra funcionalidad, o sea, no tiene otra... Sí, pero siguen sin hablar, que es cruel. O sea, perdón, sin ladrar. En realidad empiezan a ser peor un ladrido que es como afónico, en vez de ser el ladrido fuerte de un perro. Y es un ladrido totalmente como muy afónico, muy forzado, y el perro sigue ladrando igual, entonces el esfuerzo está hecho. No, aparte, ¿y la extracción de las uñas? Bueno, el tema de... Llamarle está bien, cuidarle, pero la extracción... Una cosa es cortarle las uñas para hacer un mantenimiento, como porque a veces les crece mucho porque viene adentro del departamento, entonces como que esas uñas crecen, hay que cortarlas, pero no se corta la punta, no se corta desde adelante. Claro. La única opción en la cual, la que sí a veces cortamos, los perros en las patas no tienen cinco dedos, tienen cuatro. Hay veces que nacen con una malformación, que son cinco dedos, que están agarrados como por piel, no están unidos. Sí, sí, muy blandito. Sí, sí, entonces esa cirugía sí se puede hacer, porque después en esos dedos crecen las uñas hacia adentro, se encarnan y se infectan, o se las enganchan de esta manera y se lastiman. Y Maggie, también hay un mito porque dice, no, pero yo al pitbull lo llevo de bebé a los 40 días, le corto las orejitas y para que no sufra, al perro le duele igual y sufre igual. No, es horrible. O sea, ese concepto de que el perro chico hasta los 10 días, el sistema, digamos, del dolor y la recepción del dolor no está bien desarrollado como un adulto, es mentira. Está comprobado de que si nosotros midiéramos enzimas u hormonas dentro de los cachorritos que le estamos cortando las colas, se elevan y entonces ahí puedes confirmar de que sí hay dolor. Claro, total. Entonces, siempre, si se hacía, se hacía antes de los 10 días en los cachorritos por ese concepto, pero hoy en día está totalmente, no se considera. Y el tema de las orejas es muy doloroso, normalmente no queda bien, el cuidado de los propietarios tiene que ser muy específico porque si no, se les pone un conito y ese conito si se mueve después la oreja no cicatriza bien. Y puede llegar a dañar la función de la audición, si lo cortan un poquito de más, puede llegar a quedar mal en ese sentido, desde lo funcional, digo. Tenés que ser, o sea, te tenés que ir muy adentro para dañarlo. Por suerte el pabellón auricular es bastante grande, entonces tenés bastante espacio, pero si en la cola, por ejemplo, si te vas muy hacia, craneal sería, o sea, más cerca de la cola del perro. Es la de la cortita. Dejarla muy cortita, podés dañar los músculos de alrededor del ano y producir parálisis en la zona posterior. Está muy bueno, igual, no sé si en otras provincias está aprobada esta ley o solamente sería Mendoza la pionera si se llega a aprobar. Y qué bueno, y qué bien ha hablado usted, que empiece a promover esta ley. ¿Y por qué? O sea, llegó, vio algo, a la mascota, o sea, se volvió. O sea, primero, CABA tiene una ley parecida, hay una ley nacional de maltrato animal, apuntamos a eso también, y también hay un cambio generacional en los veterinarios, o sea, chicas jabones como ella, digo, hay un cambio de paradigma con respecto a la tendencia de la mascota. Con otra mirada. Con otra mirada, y me parece que son temas que hay que debatir, que hacen bien a la sociedad. No solo también las mutilaciones, sino el abandono de la mascota. Tal cual, total. Causa problemas de salubridad, no sé, te hacen caer en la bici, no puedes salir a caminar. Es un gastadero, lo tengo que cuidar, darle a comer. Y hasta para los mismos municipios el perro callejero es un problema. Claro, sin duda. O sea, las campañas de castración, de vacunación. Entonces, bueno, la idea es que vamos hacia una tendencia responsable de mascota o no tenerlas directamente. Si no lo vas a hacer de forma responsable, no lo tengas. Y este proyecto... O si te molesta el perro que ladra, compró un peluche. No, claro. El perro ladra. ¿Cómo le vas a cortar las cuerdas? Te quería consultar, Mauricio, además, si este proyecto prevé alguna sanción de tipo penal para quien haga esta práctica o para los mismos dueños que lleven a su cachorro, por ejemplo, a que les corten las orejas, por ejemplo. Eso lo pretendemos que se debata bien en la comisión y que se establezca el marco normativo y punitorio. Es de 15 a un año de prisión, ¿no? Hay multas económicas también, pero me interesa más que se debata y se haga una tendencia responsable de la mascota y que el Estado no ande persiguiendo a los veterinarios que realizan estas prácticas. Claro, que le echen la culpa totalmente. Si no tenemos un Estado policía que anda prohibiendo todo. La ley está igual. La ley de maltrato a animales, la ley de sarmiento, y está creo que en 1953. Lo que pasa es que no hay regulaciones que las apliquen. Entonces, hace un par de años atrás, te diría dos o tres años, hubo como toda una movida de amenazas porque lo manejan de esa manera a la cual no se podían hacer más el corte de cola y de las orejas. Y eso ya quedó como nada porque no está regulado, no está aplicado. Entonces, pero bueno, está bueno esto de concientizar a la gente. Total, al propietario. Que son los muridos de las mascotas. Que son los que en definitiva son los que toman la decisión. De hecho, la ordenanza en Goy Cruz que prohíbe la exhibición de mascotas a través de las vidrieras, en los caniles. Bueno, en el mismo momento que se hizo esa disposición en los supermercados y en los pet shops no se podían exponer animales. Fue la misma época más o menos que se hizo también la prohibición. Pero después eso quedó como relegado. Sí, se ha hecho hincapié en las tiendas de mascotas, pero no tanto en el corte y en las mutilaciones. ¿Y usted ha notado apoyo con el resto de los diputados o parte del gobierno de la provincia? Sí, sí, lo han visto con buenos ojos y bueno, como te decía recién, con los veterinarios más jóvenes. En este cambio de mentalidad suele tener. Sí, es muy importante tomar conciencia sobre estos temas. Y cuando uno va a adoptar una mascota, ya sea un perrito, un gatito, no busque esa mascota como un adorno, ¿no? Bueno, vos, Magui, lo sabrás mejor que nadie, que muchas veces se piensa mucho en la estética de ese animal, en si le pongo la ropita, el saquito, o la mascota de moda también. Todo esto hay que dejarlo de lado, ¿no? Y hay veces que vienen y me preguntan o me dicen, che, me quieren vender un caniche, pero no le han cortado la cola. Lo felicito que no le hayan cortado la cola. Claro, Magui, ahora en el caso del veterinario, me pasó a mí con yo tengo un bulldog francés y apenas lo compré me dijeron, ¿te conviene cortarle la cola? Pues si no va a parecer, no sé, un chancho, no sé lo que me dijeron, no se la corté. ¿Por qué los veterinarios te recomiendan que hagas eso? Y uno por ahí cae, no sabe y lo hace porque piensa que es lo mejor para su mascota. ¿Es por estética que te lo recomiendan? No, esos perros que totalmente, ya lo hemos hablado, están como anormalmente, no son perros normales, o sea, no es un canino de la época del lobo, sino es algo transformado. Tienen problemas en la parte de la cola en la cual se les hace un rollo. Ese rollo, como mantiene la humedad, estos perros normalmente tienen seborreas que son seborreas de acúmulo de grasa anormal, entonces después se hace una dermatitis. Entonces lo que se hace en la cirugía de puntualmente el bulldog francés o de los pug a veces, es que se corta ese rollito de la parte de atrás y se deja como más plano. Lamentablemente, o lo haces de chiquito o lo haces de grande porque siempre tiene la dermatitis. Eso es la dermatitis puntual, que son hongos y bacterias y que después al día de mañana genera muy mal olor y genera infecciones locales. Si no, el propietario tiene que tener el cuidado de desinfectarle todos los días y hay veces hasta que esas bacterias mismas hacen resistencia a tanto desinfectante. Las cuartas vocales es una cosa atroz, pero espantosa. Así que ojalá que se apruebe la ley. Y es súper invasivo, me imagino. Bueno, el tema de esas razas del Sharpey también, se hace la cirugía en los ojos, a los párpados, que también es estética, pero es estética porque si no los rollos se le caen, las pestañas se meten hacia adentro, o sea, el rollo hace que la pestaña se meta hacia adentro, eso genera úlceras, entonces lo que se hace es se eleva a toda la parte de arriba. Es mucho menos cruenta que ninguna de las otras cirugías que hemos hablado, pero bueno, lamentablemente todos esos perros, yo siempre digo, no son perros, son creaciones del ser humano y que, bueno, en su momento lo hicieron con un objetivo, pero a mí la verdad que no, bueno, atiendo todo tipo de razas, pero cada una tiene como sus problemas y hay ciertos problemas que son totalmente evitables teniendo un perro que tenga forma de perro. Ok. Sí, no, pero aparte que nosotros por una cuestión nuestra, por gusto propio, digamos, sometemos a la mascota a estas intervenciones y cuando se nos complique vamos a ir a ella que nos cure, porque lo queremos mucho y salvamelo, por favor, pero bueno, tenés un paso antes que te podés evitar para que no llegara a ella. Bueno, para que se pueda aprobar, siempre va a ser bueno, pero no. Está buenísimo charlar esto, plantear esto, porque siempre nos lleva a pensar también en la adopción de mascotas, no ir a comprar y en el día que vamos a tener un perrito, que tomamos la decisión como familia, ser responsable, ¿no? Porque un perro pasó a ser un integrante más de la familia y siempre está bueno cuidarlos y tener muy presente que cualquiera que ve este tipo de mutilaciones le causa dolor, es algo malo para el perro, no lo vamos a salvar de ninguna enfermedad y lo vamos a hacer más lindo. Así que está buenísimo que hayan venido, Mauricio, felicitarte por este proyecto, porque me parece súper interesante y necesario. Muchas gracias, a disposición. Bueno, dejarles un saludo a mi departamento de San Carlos. Por supuesto. Las esperamos por allá cuando anden. Y a la chica que tenemos un desafío ahí de cosita. Gracias, a la chica también.